El producto de moda es el vinifan Buen día casera ¿A cuándo está el vinifan? A 15 metros cuadrados ¿La gente está comprando mucho vinifan casera porque hay que aislarse? Sí ¿Estoy grabando para el postre? Sí, alto vinifan Alto vinifan están consumiendo para que nos hagamos este tipo Ah, este tipo de protección, ¿no? Sí, para que protejamos y también tenemos que usarse en bioseguridad Todo, todas las cosas vamos a... Ya casera, muy amable, gracias Los productos de bioseguridad son fundamentales Todos los negocios están con su vinifan Como este, de la casera que vende hierbas También, bien protegido con vinifan Y por supuesto Los comerciantes que deben abrir sus establecimientos Están demandando mucho El vinifan, que es un producto un poco más duro que plástico Común y corriente Buenas Casas Beatriz